Tú, juégatela que estás solo, a ver si encima te partes la crisma y no me haces la sección. ¿Qué? ¿Tienes tú ganándote el papel de Águila Roja? Ahí estamos. Venga. Me he presentado el castillo de Águila Roja. Ayer de Aurín, hoy de Águila Roja. Me han cogido de Roja, directamente ni de Águila siquiera, ha sido un grano. Bueno, que inauguramos séptima temporada, ¿no? Mañana a las diez y media empieza Águila Roja, por lo tanto... Está la gente... Ña, 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 ña. Ayer estuvimos en el escenario, vimos cómo se desmontó una cama, los libros que tiene en el set... Es que somos muy de olismear. Sí. En los sitios, ya ves, ¿qué están haciendo ahí? Sí. ¿Pero qué crees? ¿Que vamos a estar tú y yo solo hablando? Presenta tú, presenta, que los guapos son para ti, venga. Y además le voy a preguntar cómo van los estudios... A David Janer y Guillermo Campra. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, bienvenido. Qué gusto verte otra vez por aquí. ¿Cuántas veces has estado aquí ya? No sé, ya traje como mi casa ya. Águila, este es tu nido. Sí. Águila. Claro. Y el polluelo. El polluelo. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llamáis? Muy bien. Bueno, y con un poquito de nervios por el estreno inminente ya. ¿Habéis visto el montaje y el resultado? No hemos visto nada, es que nunca podemos ver nada. ¿Nada, nada, nada? Nada, nada. Estás supertudo. Yo lo he visto un poquito y te lo puedo contar, pero ya he visto. Oye, hay un tema que me preocupa. Contigo. Bueno, contigo, luego iré contigo. O sea, que te quite la novia otro, vale. Pero que te la quite Dios, porque Margarita... A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame, cuéntamelo. Bueno, no, exactamente... Bueno, no sé si será Dios o el monseñor. Pero allá contra Dios yo no sé si voy a poder competir. Contra el monseñor lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Que conste que yo ya he insistido con Margarita. ¿Qué pasa con Margarita ahí? ¿Qué pasa? Pues que tendrá que decidirse entre su vocación o esa llamada mística o la parte más terrenal, más carnal. ¿Y la relación entre vosotros qué? No digo aquí ahora. En la serie qué tal. Ahí hay un cierto tema no resuelto, no sé, para ver vosotros. Bueno, realmente nosotros no estamos resueltos desde la primera temporada, ¿no? Pero poco a poco se van aclarando las cosas y... Vamos a tener un pequeño encontronazo de entre todos los muchos que hemos tenido, porque él va a decir también otra vocación, otra profesión, otra carrera, de la cual yo como padre no estoy de acuerdo porque le va a poner en peligro. Sí, soy muy quisquilloso en esto. Alonso quiere ser militar y bueno, por una o por otra lo va a acabar siendo con su apoyo sin él y desde un principio le dice que le gustaría que fuese con el apoyo de su padre, pero que si no va a hacerlo igual y se le pone una oportunidad por delante y la va a coger y bueno... Atípico. Hijo rebelde. Hijo rebelde. Lo que pasa es que entonces, claro, esta vez con espadas discutís con espadas. Esta vez vamos a discutir, sí, sí, con dialéctica y con espadas también. Si es que es un rebelde. Mira cómo va a poner el problema. En el final porque decir te mando un WhatsApp a decirte me quiero hacer militar, igual quedaba un poco raro, ¿no? Oye, no vamos a hablar de lo duro porque lo hemos hecho muchas veces de lo duro que es el rodaje de la serie, pero sí hay un tema que yo creo que basta ya de ocultarlo para España y para la humanidad que es, además de que hacéis lo que os guste que os hagan curráis con chicas, actrices, espléndidas actrices espectacularmente guapas. ¿Esto por qué? ¿Por qué todas son tan guapas? Él lo tiene por contrato, yo me dije a ese protagonista, pues vengame a alguien. Claro, lo típico que dice, si no es guapa no firmo. Es así, tiene que ser así. No, 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 esos son los guionistas y los directores de casting. A los que vosotros sobornáis, aunque la gente no lo sabe, si yo pudiera sobornarlo les diría que... Otras cosas. ¿Os habéis encontrado alguna vez con una actriz con la que os llevárais mal previamente al rodaje? Uff... Puede pasar, puede pasar. Al mal directamente no, pero no siempre te llevas bien, es que no deja de ser un trabajo como otro cualquiera. Y encima cuando hay mucha responsabilidad, muchas horas de trabajo, lo bueno se acrecienta y lo malo también salta en sus espas. ¿Y si te toca una escena de su qué y de amor con ella? Con una actriz. Hombre, yo creo que el buen actor es el que aunque te lleves mal con esa persona lo haces bien, ¿no? Ya, pero algo sentirás para sobreponerte. Bueno, luego comes ajo y... Qué mal rollo. Oye, lleváis ya un tiempecito en la serie, sois gente aguerrida, que manejáis muy bien las espadas, pero no es lo mismo que digan, toma, peleate con este, que seáis expertos en el mundo espadil. A la orden. Quiero que veáis ponerlos de pie. Tú también, Mariló. A la orden. Allí uno y aquí otro. Mariló, eres la asesora espadil. Tú ponte para acá. ¿Asesora? Aquí hay cuatro tipos de espadas con los nombres que están desordenados. Tenéis un minuto. Si no queréis que cuente una escena que me han contado antes para ordenar esto correctamente. Ante la duda... Esto no tengo ni idea. No tienes ni idea. Ante la duda aquí está Mariló, que es experta en espadas. Quedó campeona de la barra de espadas. ¿Verdad que sí, Mariló? Sí, vale. 12 veces. 12 veces. Y hubo dos concursos. El otro día lo paso hoy, pero da igual. Así que compañeros... Un minuto. Te puedes copiar. Te puedes copiar. Te puedes copiar. Un minuto. Si lo podéis mover. Eso es. Adelante. Ya. Tiempo. Venga. Ay, ay, ay. Mariló, ayuda. Mariló, ayuda. Ah, que le tengo que ayudar. Claro, tú eres la asesora. Claro, que yo te ayude. Yo creo que el sable es este, ¿no? Sí. El sable... Este. Seguro yo. Bueno, tengo caso a ti. Sí, sí. Mariló puede que sea este. Te equivocas. Bueno. No sé, ¿eh? Si no quieres cambiar. No, yo creo que no. Porque hay más rata. Por aquí también. Por la guitarra. Esto me suena de guitarra. Son katanas, wakisashi y tal. 10 segundos. 9. 8. Ay, ay, ay. Por ahí arriba. Por la guitarra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es cambio de última hora. A ver, ya. Nada, nada. Yo me lo he inventado. Me lo he inventado un poco. No, nosotros no nos lo hemos inventado tampoco. Vale, pues mira. Lo voy a responder aquí porque yo sí soy experto. A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Es que no lo sé. Yo creo un sable. Yo le había puesto también Climo, pero Mariló confundido. Bien. Es un sable. Pues eso lo hemos hecho bien. Claro. Vamos. Vamos, hombre. Estupendamente. ¿Esto qué es? Esa es la de guitarra, ¿no? Correcto. Es una espada. Es que las he confundido por la forma. Aaaaah. ¿Esto qué es? Lo tenía bien él. Esto es una falcata. Aaaaah. Falcata. Y esto es un Climor que, por favor, lo he leído esta mañana en el idioma, lo juro. Bueno. Esta es la de correcto. Con espadas orientadas. Con la catena básica. Una a una. Hemos acertado una. Había acertado una. ¿Y vosotros otras? Muy bien. Ya está. En realidad. Oye, no es fácil, ¿eh? No, no. ¿El qué? No son cosas que se sepan, así que... Es que es difícil. Mira, mira. No las usamos. No las usamos. Bueno, oye, ¿mañana es diez y media? Diece y media, sí. ¿Lo veis juntos? No. Separados. Si no discutimos. ¿Y vos mandáis WhatsApp? Oye, en esta escena te has pasado tres pueblos. Sí, ¿no? ¿Alguna vez nos mandó alguna cosa? Sí. Yo, sobre todo, le mandó WhatsApp en el día del padre. ¡Ja, ja, ja, ja! Y que te regale algo. A ver. Vale. Oye, una cosa. Será mañana a las diez y media. Pero hoy a las diez y media, ¿tú sabes lo que hay hoy a las diez y media en la UNO televisión española? ¿Lo estás pensando? No lo digas. Masterchef, efectivamente. Pues nuestra compañera, que es Juan Cón, que es un ser humano que nacido. Así que esta noche a las diez y media, Masterchef. Y mañana a las diez y media, Águila Roja. Vale. Quien quiera venir conmigo a casa. Yo no puedo estar en la calle y tengo que venir. Bueno, pues la de invierno. Muchísimas gracias. Nos vemos esta noche. A ti te veo ahora. Y ahora veo a Inel Ballesteros. Dejo con amigas y conocidas.